A un accidente que ocurrió en el Centro Cultural Marité Berbel del Barrio Central, esto fue el día martes en horas de la tarde, allí intervino Comisaría Sexta, alrededor de las 15 horas, se solicita la presencia de personal de comando, cuando llegan al lugar entrevistan a una persona quien refiere que había sido contratada por la municipalidad local para hacer refacciones en dicho centro cultural y tres operarios, tres monotributistas que estaban trabajando con él, estaban operando una suerte de andamio y al efectuar el corrimiento del mismo, el mismo es de metal y toca el alumbrado público, razón por la cual se produce una descarga eléctrica, siendo víctimas tres personas, tres hombres de 28, 38 y 53 años, que producto de esta descarga eléctrica que sufrieron, fueron conducidos al hospital de complejidad 6, allí para verificar y certificar su estado físico, podemos decir que la persona de 28 y 38 años sufrieron heridas menores y fueron dadas de alta ese mismo día, y la persona de 53 años, cuando sufre la descarga eléctrica, cae de su propia altura, o sea, de la altura donde estaba subido al andamio. No tenía renés, nada, ¿no? Correcto. Entonces, producto de ello, aún continúa internado, está fuera de peligro, pero por precaución están haciendo un seguimiento para descartar situaciones o heridas internas que pueda llegar a tener esta persona. Así que bueno, personal de Comisaría de Sexta, junto con la Fiscalía, personal de Copeco, bomberos, trabajaron en el lugar en hacer las inspecciones respectivas y después, posteriormente, personal de Copeco procedió a liberar nuevamente el suministro eléctrico. ¿No debería haber tenido algún aislante el andamio, digamos, por la altura misma que tenía y con el riesgo que corría en ese momento de poder tocar el cable, que ya lo tocó? Son elementos que van a resultar de la inspección o de la diligencia judicial llevada adelante, de ver los elementos de seguridad, si la obra estaba habilitada, que estuviera, como decía recién tu compañero, con un hernés de seguridad, etc., con casco, etc. ¿Los efectivos que llegaron, Comisario, a simple vista, vieron si tenían alguna medida de seguridad, todos los obreros? Tenían un par de medidas de seguridad, pero bueno, eso también lo tiene que evaluar un técnico en seguridad de higiene, que es el que determina respecto de la obra que se estaba haciendo, en este caso creo que eran tareas de pintura y demás, y bueno, fue un hecho fortuito, que justo al correr el andamio también tocara el tendido eléctrico. ¿Y tendrían que haber avisado a la cooperativa Copeco si iban a hacer un trabajo en altura de esas características? No, 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 porque no estaban haciendo trabajo de electricidad, estaban haciendo un trabajo de... Sí, pero pasaba cerca de la línea de media tensión, por eso. Por eso, no hace falta por ahí el aviso, solamente que bueno, lo que sí hay que tener la precaución a realizar este tipo de trabajo, porque cualquiera hace un trabajo hasta por ahí de poda, y no la avisa Copeco muchas veces, por ahí cometemos el error de podar mal, y obstruimos o hacemos algún tipo de accidente también en el tendido eléctrico, ¿no? ¿La obra quedó paralizada hasta que se terminen las pericias judiciales? No, no, se hicieron en el momento y fue liberado también posteriormente, sí. ¿Algo más, comisario? No.